Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Luciano Finanzas Tutoriales, donde hablamos de finanzas, servicios financieros, criptomonedas, tarjetas de crédito. Y ahora quiero agregarle a mi canal una nueva sección que va a tratar de emprendedores y emprendedoras venezolanas. La gente que está acá en Venezuela y que está trabajando duro para llevar su negocio adelante, mejorar su emprendimiento y demás. Hace pocos días vemos acá en la imagen a Manuel Selly, que es un emprendedor de varinas, de Santa Bárbara de Varinas, mi linda Varinas, como dice la canción. Que es un emprendedor venezolano, tiene un negocio de pollo a la Browster, que es un estilo de pollo tipo Arturo. Entonces hablaba con él acá en Instagram, que me escribe mucha gente, por cierto, en Instagram por privado. Estábamos hablando de la aplicación de UbiApp, que es una aplicación que todavía no he podido subir a mi canal el video. Estoy probando, haciéndole varias pruebas y no me gustó como quedaba todavía la edición del video. Entonces él me estaba preguntando si la probé, la aplicación y demás. Le digo que sí, que la he probado y le pasa que no me dio tiempo de subir el video. Estoy testeándola ahí. Bueno, él me recomendó, acá UbiPagos no sabía, UbiOnline. Me dice, no, puedes entrar en UbiOnline y agregar botones de pago. Bueno, él se registró como cliente jurídico. Me dice, yo me registré como cliente jurídico en Ubi y en la aplicación de Ubi. No lo sabía realmente, yo no sé cómo hizo él para, porque busqué esta página en la página de UbiPagos y realmente no conseguía este link para entrar. Yo entré y, bien, es como dice él, uno entra a UbiOnline para las personas que hayan descargado Ubi y en verdad aparecen unos botones de pago. ¿Qué son los botones de pago? Él, hablando un poco, bueno, él me pasa unas fotos, acá están los botones de pago. Me dice, no, pero es que me interesa porque tiene unos botones de pago. Bueno, los botones de pago es para las, digamos, aplicaciones y páginas web donde tú colocas un botón de pago y la persona puede entrar a ese link y carga bien con sus datos de la tarjeta de crédito o de débito los datos y hace la compra. Acá en Venezuela es muy, 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 muy raro, inclusive los grandes supermercados, las grandes empresas, es muy raro hacer compra. No está tan, digamos, desarrollado el sistema de compras en línea, que uno se meta en una página web o en una aplicación y uno haga la compra. Sí han aparecido aplicaciones ahora como Ubi, como Quick Pago, no sé, un montón de aplicaciones que hay para pedidos. Que uno enlaza, digamos, esa aplicación con la empresa de pedidos o de delivery y puede comprar por ahí más que nada en restaurantes. Pero lo interesante de acá del amigo, el amigo Manuel, que él creó su propia aplicación. Él desarrolló y creó para su empresa su propia aplicación y ya se las voy a mostrar cómo funciona. Y creó sus propios botones de pago dentro de la aplicación. Me comenta Manuel que esto lo hizo todo sin experiencia, ¿no? Él lo hizo viendo tutoriales en YouTube y desarrolló su propia aplicación, que ya la vamos a ver en mi canal. Te pido que te quedes hasta el final. Y también creó su propia página web, que está acá, ¿no? Acá está, Inversiones, la cuevita del pollo a la Browster Zamorano, ¿no? Entonces, puedes ver, agregó enlace de WhatsApp, de Instagram, que te va a llevar a su página de Instagram. Puedes ordenar en línea. Esto desde la página web, ¿no? Entonces, él está tratando de agregarle estos botones de pago a su web también, a su página web. Pero es muy interesante la aplicación que desarrolló él, ¿no? Se las quiero mostrar, porque es algo que me llamó mucho la atención. Y le dije a Manuel, le dije, Manuel, tú estás por lo menos, no sé, 10 años adelantado a muchos lugares, ¿no? A muchas empresas venezolanas. Incluso a grandes empresas, como supermercados y demás. Está adelantadísimo a su tiempo, ¿no? Manuel y su empresa de pollo a la Browster, Pollo Zamorano, está súper adelantado a su tiempo. De verdad que está muy adelantado. Puedes ver que ya la página web, acá te aparece en verde si está abierta o está cerrada. Te aparecen los menús. Aclaro que los menús están en pesos colombianos. Bueno, estoy en la página web. Pero lo que más me interesa es mostrarle la aplicación que él mismo creó o desarrolló, ¿no? Pero bueno, la página web, puedes ver pollo a la Browster, los combos, las bebidas y demás, ¿no? La navegación. Y por acá tenés el carrito de compra, ¿no? Por ejemplo, querés comprar algo y lo seleccionas ahí. Y puedes agregar los que quieras, ¿no? Y el precio. Aclaro también que, bueno, él tiene, como en muchos estados de Venezuela, los precios en pesos colombianos. Acá en Maracaibo generalmente usamos el dólar, nosotros en Maracaibo. Pero en los estados más fronterizos, como es Barinas, Táchira, Apure, se mueve muchísimo más el peso colombiano. O sea, casi todos el peso colombiano. Y, bueno, también sur del lago de Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia. Y eso, sur del lago de Maracaibo, hay más movimiento de peso colombiano que de dólares, ¿no? Entonces, bueno, él, como todos sabemos, la inflación que hay en Venezuela, que, bueno, ya está pasando un poco, gracias a Dios. Pero, bueno, él pone los pesos en pesos colombianos, los precios. Los coloca en pesos colombianos y, porque el peso colombiano, a pesar de que últimamente el peso colombiano tiene una pequeña devaluación, era mucho más estable que el bolívar venezolano, ¿no? Entonces, bueno, de ahí igual también me comenta él que vos podés pagar en bolívares, ¿no? Y ya vamos a mostrar la aplicación que nos deja pagar en bolívares, ¿no? Esto es la página web de la empresa de él. Ahora vamos a entrar a la aplicación que creó él mismo, ¿no? Y está muy, 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 a mi parecer está muy bien diseñada. No le falta, creo que nada. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de la aplicación que desarrolló él. Nada más viendo videos en YouTube. Él dice que no tiene experiencia así de informática ni nada. Así que si él lo pudo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Así que vamos a ver, vamos a ver lo de la aplicación para ir viendo un poco a poco cómo funciona la aplicación que desarrolló el amigo Manuel. Bueno, bien, vamos a ver la aplicación que desarrolló el amigo Manuel y con su empresa de pollo brosster Zamorano, ¿no? Es esta aplicación que está en la Play Store. De momento, bueno, la tiene para Android. Él me comentaba que desarrolló esta aplicación debido a la pandemia de COVID que hubo, que, bueno, nos mantuvo a todos encerrados, ¿no? Y lamentablemente muchos negocios y muchas personas perdieron su empleo. Los negocios de comida no podían abrir, perdieron muchos negocios de comida, de restaurantes, tuvieron que cerrar, al igual que agencias de viaje, empresas de turismo, hoteles. Afectó mucho, no solo en Venezuela, internacionalmente muchos negocios tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, acá en Venezuela no estaba muy, no era común visto los deliveries como están ahora, ¿no? Ahora hay muchas empresas de delivery, como les comenté, que está Yumi, Quick Pagos, no sé, otros más, bastantes empresas de delivery, ¿no? Sobre todo en Caracas y, bueno, Maracaibo también. Y ya puedes hacer pedidos y te lo traen a tu casa. Eso era algo sumamente raro en Venezuela, rarísimo. Inclusive en Maracaibo hay grandes supermercados que no tienen ni siquiera una página web. No puedes hacer compras en línea. Y estoy hablando de grandes, grandes cadenas de supermercado. Ni una aplicación. ¿Dónde pudieras hacer lo mismo que hizo Manuel con su aplicación? Entonces, bien, Manuel, antes que nada, bueno, pasó un proceso depresivo muy profundo por todo esto. Y esto lo ayudó a surgir, a salir de este problema depresivo, ¿no? La creación de esta página web y de su aplicación para volver también a tener clientes, digamos, y hacer pedidos que no podía hacer las personas en su tienda física, ¿no? Entonces, esto lo ayudó mucho. Entonces, bueno, vamos a ver la aplicación. Este, bueno, la aplicación, vamos a ver el inicio de la aplicación. Acá te aparece el WhatsApp, ¿no? El link, el enlace de WhatsApp te va a llevar directamente al WhatsApp de su empresa. Por acá te aparece para compartir en redes sociales o a otras personas, ¿no? El link de la aplicación. Por acá nos sale si está abierto o está cerrado. Cuando nos aparece el icono en verde, está abierto. Cuando aparece en rojo, ya está cerrado. Tenés el delivery gratuito después de una compra de 15.000 pesos colombianos. El delivery te sale gratis, ¿no? Entonces, bueno, como puedes ver, nuestros precios son en pesos colombianos, dólares, bolívares al cambio. Él está muy bien adaptado y acepta todo tipo de pago, Manuel. Pesos, bolívares, dólares, transferencias, pagos móviles, criptomonedas. Ese es como tiene que ser, ¿no? Él está aceptando de todo. Bueno, bien, vamos a ver. Entonces le damos acá a ordenar en línea. Nos aparece el menú, al igual que hemos visto en la página web. Puedes ver el menú. Tiene una cajita feliz. Todo esto aparece en pesos colombianos porque, bueno, como les digo, ¿no? En estos estados venezolanos, la gente prefirió adaptarse al peso colombiano para mantener el valor de su dinero, ¿no? Pero también acepta bolívares al cambio del día. Él los lleva de pesos a bolívares, ¿no? El tipo de cambio. Nosotros acá en Maracaibo hacemos el cambio de dólares a bolívares, en caso de que nos quieran pagar en bolívares. Entonces, bueno, tenés todas las opciones. Por acá puedes navegar de derecha a izquierda, ¿no? Sería, y podés ver también los diferentes combos. Novedades, pollo brouster, combos, bebidas y demás, ¿no? Y, bueno, tenés el carrito de compra, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar acá el menú este de 55 mil pesos. Le doy al más. Y ahí voy agregando lo que quiero, ¿no? Si una ensalada, si dos ensaladas, si un servicio de papas, si tres raciones de arepitas y demás, ¿no? Y esto me lo va agregando a un carrito, ¿no? Está bien diseñada la aplicación. Entonces, bueno, podemos ver acá las transferencias, la dirección, los cupones. Aclaro que también podés ver en la aplicación el Wi-Fi del negocio, la clave del Wi-Fi, todo. Entonces, vamos a ver a lo que más me interesó, que son los botones de pago que él agregó, ¿no? Yo voy a transferencias y él agregó unos botones de pago que funcionan al igual que Reserve, ¿no? Que la aplicación de Reserve. Los que me siguen pueden ver que, por ejemplo, la aplicación de Reserve, cuando tú compras dólares con tus bolívares, te salen los números de cuenta de una empresa y tú le transfieres a esa empresa y después cargas los datos. Manuel hizo exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una transferencia al Banco de Venezuela, a Banco... a Banesco, disculpen. Acá arriba, él coloca el día, la fecha, 28 de enero, que bueno, que fue la última actualización del dólar. Como estoy grabando el video, es día domingo. Entonces, él coloca valor del dólar en pesos colombianos, 3.700 pesos colombianos por dólar, ¿no? Valor del dólar en bolívares, él lo colocó 4.68, que estaba ese precio hasta el día viernes, pero como fin de semana lo mantuvo ahí. Tabulador de pesos colombianos a bolívares, ¿no? Por ejemplo, querés pagar en bolívares. Entonces, él, si tenés pesos colombianos, hace la conversión. Bueno, 3.700 pesos dividido 4.68, que es el valor del dólar. O sea, un dólar equivale a 3.700 pesos colombianos. Y un dólar equivale a 4.68 bolívares. Si lo dividís, te da 790, ¿no? Bueno, él hace una fórmula aquí, ¿no? Matemática. Él dice, si deseo... Disculpen que se me apagó acá. Una fórmula. Si deseo pagar 5.000 pesos en bolívares, ¿cómo hago? Bueno, 55.000 pesos lo divido entre 790 y te da el valor de bolívares. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, me parece que está muy bien. Entonces, bueno, le quiero pagar en bolívares. Le quiero transferir, quiero pedir un pollo. Es hora del almuerzo, tengo hambre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y, bueno, ingreso a la banca de Vanesco, en este caso, y le realizo la transferencia. Me aparecen los datos de acá de la cuenta de la empresa Dell. Inversiones, cuevita del pollo a la Broster Zamorano, el RIF, y demás, ¿no? El número de cuenta. Entonces, anoto todo y una vez que tengo todo, tengo que tener el número de referencia bancaria. Le voy a dar validar pago acá, ¿no? Le doy validar pago y, bueno, cargo el número del monto, la referencia bancaria y demás. Funciona más o menos como Reserve, ¿no? La aplicación de Reserve. Casi igual. Entonces, bueno, acá, igual. Funciona igual. Cargo el número de la referencia, la fecha de pago, igual. Y también funciona muy igual, igual que Bancumbre, ¿no? Bancumbre funciona igual. Cargamos los datos, mi nombre, mi apellido, mi número de contacto de WhatsApp y el capture, ¿no? Y eso lo cargo y se lo envío. Se lo envío, le va a llegar a él y le llega a él la notificación de que yo, Luciano, le compré un servicio de pollo. Entonces, bueno, él lo va preparando y, bueno, y de ahí podemos ir a comérnoslo o retirarlo en su negocio o él nos hace el delivery ahí en Barinas. Nos hace llegar el pedido, ¿no? Allá en Barinas. En Santa Bárbara de Barinas. Bueno, y tiene otros bancos. Banco Venezuela, Provincial y Vanesco, ¿no? Puedes transferirla a cualquiera de estas cuentas. O sea, está muy bien pensado, muy bien desarrollado. Lo hizo muy bien. Acá aparece lo del código Wi-Fi que les comentaba. Podés ver el código Wi-Fi del negocio, ¿no? Si estás comiendo ahí y necesitas el código Wi-Fi y no tenés datos o algo para pagarle. Está muy bien desarrollada la aplicación, ¿no? Yo le pedí permiso, le dije, Manuel, con tu permiso me gustaría hacer un tutorial como emprendedor que sos de tu aplicación. Porque esto es algo que él está como empresario, como emprendedor, como venezolano, él está muy adelantado a su tiempo, ¿no? Al tiempo. Entonces, también podés ver cupones. Tiene cupones de descuento acá. Tiene un cupón, si compras por primera vez, haces una compra, tenés una promoción de 15 mil pesos. Claro, tenés que consumir hasta 70 mil pesos, pero tiene una promoción de descuento de 15 mil pesos, ¿no? Esta promoción aplica para consumos de 70 mil pesos colombianos en esta plataforma, usando la aplicación que desarrolló él. Entonces, bien, yo estoy muy asombrado, estoy muy asombrado con la capacidad que tienen los venezolanos de progresar, ¿no? De resiliencia, del progreso. Me llama mucho la atención eso, que mientras mucha gente... Voy a poner acá, disculpen, acá está también los flyers que él hizo. Tiene hasta un código QR y todo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención la capacidad de resiliencia de muchas personas. Bueno, entonces estamos de nuevo con la foto que me dejó acá el amigo Manuel Selly. Voy a dejar ahí porque me llama mucho la atención la capacidad de resiliencia que tienen los venezolanos, las venezolanas que están tanto dentro de Venezuela que todos sabemos lo difícil que es y los que están fuera de Venezuela, que hay mucha gente también pasando situaciones duras, difíciles. Entonces, bueno, Manuel es una persona, un emprendedor, un muchacho joven venezolano que no se amilanó, no se achicó a los problemas, a la pérdida de un ser querido que lamentablemente, como les dije, él perdió una hija muy pequeña. El negocio, el problema del COVID, sufrió de depresión, de ansiedad. A pesar de todo esto, él sigue para adelante, desarrolló esta aplicación, desarrolló su página. Así que, bueno, emprendedores, emprendedoras venezolanas, la verdad que a mí esto me llena de orgullo. Yo le dije, Manuel, te pido permiso, necesito hacer un video de esto, de cómo una persona busca prosperar, busca llevar su negocio a otro nivel, de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de progreso, y así muchas personas, ¿no? Entonces, si estás por Varinas o vivís en Varinas, te recomiendo seguirlo. Voy a dejar en la casilla, en la caja de descripciones, bueno, la aplicación primero de Manuel, por si vivís en Varinas, las personas que me siguen en este video, en este canal, si hay gente de Varinas, un saludo y un abrazo grande a las personas de Varinas también. Voy a dejar en la Play Store, el Instagram de él, de su negocio, la página web, para que puedas hacer pedidos, ¿no? Si te gusta el pollo frito, el pollo a la Brewster. Y bueno, aclaro que esto va a ser una nueva sección del canal, si tenés una empresa, un negocio, yo tengo 7000 suscriptores en YouTube, mucha gente me escribe, muchos empresarios, o digamos, emprendedores, es mejor la palabra, me escriben por Instagram, freelancer, psicólogos, mucha gente, mucha gente, ¿no? Mucha gente profesionales también me escriben. Entonces, bueno, me gustaría hacer un video, cualquier cosa, escríbanme a mi cuenta de Instagram, Luciano, me gustó, quiero hacer un video, yo también soy emprendedor, soy emprendedora, quiero que muestres mi negocio, mis ideas de negocio, y demás, a tu comunidad en YouTube, así como estoy mostrando acá a Manuel, ¿no? Y cabe aclarar también que, antes de terminar el video, Manuel muestra acá la tarjeta de Sinly, que también lo ha ayudado mucho, esta tarjeta, esta empresa Sinly, porque como bien sabemos, cuando tú desarrollas una página web, o una aplicación, todo eso es en dólares, ¿no? Las páginas web, tienes que pagar un dominio, en este caso el dominio .com, también las aplicaciones, tienes que pagar en la Play Store, por tener tu aplicación ahí, y demás, y eso hay que pagarlo en dólares. Él me comenta que, con la tarjeta Sinly, ha hecho todos esos pagos, sin ningún problema, incluso en otra foto, él me muestra que, pudo ir y retirar, como está cerca de Colombia, él retiró pesos colombianos, de un cajero automático en Colombia, con esta tarjeta de Sinly, sin problema. Entonces, bueno, un abrazo muy fuerte, a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, los que están dentro de Venezuela, los que están fuera de Venezuela, todas esas personas, que están luchando, por mejorar el país, por mejorar su negociación, por prosperar, la verdad, todo mi apoyo, todo mi afecto, yo soy argentino, vivo en Venezuela, pero bueno, soy un venezolano más, me considero un venezolano más, mi esposa es venezolana, mi hijo es venezolano, así que, prácticamente, yo también soy venezolano, así que, viva Venezuela, viva Varinas, saludos a todos, a Venezuela, a todos los venezolanos, a todos los estados de Venezuela, a Varinas, al Táchira, a Caracas, a Zulia, a Punto Fijo, al Estado Falcón, a Margarita, a PURE, bueno, a todas las personas que me siguen de Venezuela, que también, si no fuera por ustedes, mi canal no tendría razón de ser, ¿no? Y también a todos los venezolanos que están regados alrededor del mundo, que tienen esta gran capacidad de ser resilientes, de afrontar los problemas y demás. A todos ellos, en nombre del amigo Manuel Selly, a nombre de su empresa, a nombre de su hija, este video se lo voy a dedicar a su hija, que está en un mejor lugar, que está en el cielo, este video va dedicado a su hija, así que bueno, suscríbanse al canal, apoyen a los emprendedores venezolanos, a las emprendedoras venezolanas, todo el apoyo para ustedes. Así que si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal, y nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Gracias!